En el campo de la investigación biomédica, como es el caso, por ejemplo, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde estamos ahora, el 70% de las personas que investigan aquí son mujeres, somos mujeres. Sin embargo, en los puestos de dirección de laboratorio, que es donde, o la dirección de grupo, que es donde se decide qué tema investigar, donde se consigue la financiación, en definitiva, lo que es dirigir investigación, todavía no llegamos las mujeres al 50%. Se ha identificado que esto pueda tener que ver con problemas de conciliar una vida personal con una vida laboral y en este centro hemos hecho una serie de cambios estructurales para quitar estas barreras que pueden estar haciendo que menos mujeres quieran dar el paso adelante y llegar a dirigir su propio grupo. Hace falta referentes, desde luego, porque cuando los niños y niñas tienen 5 años, por ejemplo, pues piensan que son igual de capaces de resolver cualquier problema difícil, como podrían ser problemas, a lo mejor, científicos, si lo pensamos, pero es a partir de los 6-7 años cuando pierden esta autoconfianza de que son capaces de resolver estos problemas y quizá esto es algo cultural, es decir, son estereotipos que ven en sus familias o en la televisión o en el colegio, con los amigos y, bueno, pues entre otras cosas en el cenio también queremos luchar contra estos estereotipos que perjudican las posibilidades profesionales de las mujeres. ¡Gracias!